Buenos días para todos, ¿cómo están? Damos continuidad al Foro Público de Políticas de LACNIC. Le doy la palabra a los moderadores Ariel y Paola. Bueno, muchas gracias. Hola, muy buenos días para todos. Vamos a continuar con las propuestas restantes. Hoy vamos a estar tratando cuatro propuestas y vamos a empezar con la primera, LAC 2019. LAC 2019.2, versión 2, IPv4, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones por Jordi Paleto. Vamos a continuar con el mismo formato de ayer. No, aquí está todo conectado. El presentador va a tener siete minutos para hablar, se va a dar el análisis de impacto en tres minutos y después los comentarios al micrófono más acotados de dos minutos. Buenos días. Bueno, pues efectivamente la primera de las propuestas se refiere, de nuevo en cierto modo, a lo que ya vimos ayer de transferencias, pero en este caso una particularidad, por decirlo de alguna manera, de las transferencias o un tipo especial de transferencias, que son las referidas a fusiones, adquisiciones, reorganizaciones de grupos empresariales o incluso reubicaciones. Yo creo que todo el mundo tiene claro lo que es fusiones y adquisiciones, pero quiero explicar el por qué hemos pensado añadir las palabras reorganización y reubicación para que sea un poquito más explícito, que también nos referimos a los casos en los que un grupo de empresas tiene varias cuentas de membresía, por llamarlo de alguna manera, y en un momento dado pueden requerir cambiar recursos de una a otra, porque dentro del propio grupo empresarial se cambian, digamos, partes del negocio. De hecho, creo que ayer, no sé si fue Jorge Lam que comentó precisamente este caso. Eso además puede ocurrir no solamente dentro de la región, sino un grupo empresarial que tenga diferentes organizaciones, por ejemplo, en regiones como ARIN y LACNIC, pues pueden necesitar también esas, digamos, actualizaciones de los registros para decir dónde en realidad están utilizando los recursos, independientemente de que sean de una región, originalmente de una región o de otra. Y reubicaciones es algo parecido. Hay cada vez es más habitual en el sector, e incluso en otros sectores de la actividad, que una empresa que puede tener recursos, en este caso quizás es más típico o más fácil pensarlo en un end-user, tenga una actividad, por ejemplo, en Holanda, y de repente cambie su actividad a Uruguay porque tiene más clientes allí. Entonces, se trata de decir por qué va a tener que renumerar la red si en realidad podría decir simplemente cambio los recursos al registro que corresponde en función de la ubicación del negocio. Bien, eso es básicamente lo que he explicado. La justificación yo creo que también lo he aclarado con estas palabras. Sí es cierto que en el caso de IPv4 ya hay un texto, pero bajo nuestro punto de vista este texto es relativamente vago a la hora de describir estas actividades, tiene algunas inconsistencias, y bueno, pensamos que además está limitando esas situaciones. Bien, un detalle importante, vimos ayer unos gráficos y de nuevo utilizo un gráfico de ARIN para que se vea que cuando hablamos de transferencias, efectivamente hay un crecimiento de las mismas en los últimos años, pero también, y si no mal recuerdo es lo que está en azul, se ve que las transferencias por mergers and acquisitions, es decir, fusiones y adquisiciones, también están creciendo. Es decir, que esto demuestra que la necesidad existe, porque es algo que está ocurriendo. Desafortunadamente no he visto gráficos similares en otras regiones, pero en todas las demás regiones este tipo de transferencias están permitidas como mínimo dentro de la propia región. Tanto en RIPE como en APNIC, explícitamente también se están permitiendo fuera de la región, pero en AFRINIC creo recordar que no estaba el tema muy claro, y de hecho creo que tengo también hay una propuesta al respecto. Bien, como es un texto muy pequeño, he preferido aquí sí que poner el texto como referencia. No lo voy a leer, pero sí voy a recalcar aquellos aspectos de la política actual que estamos modificando, y de hecho los he puesto en negrita en la pantalla, creo que se ve bien. Bien, básicamente cambiamos por una inconsistencia, por lo menos desde nuestro punto de vista al leer ese párrafo, decimos lo siguiente. ¿Se recuerda qué? ¿Por qué? Porque el texto actual dice que las políticas de LACNIC no reconocen las transferencias. Entonces parece que eso está negando el resto del párrafo, el resto de ese apartado del manual de políticas. Y por eso en lugar de decir que las políticas no reconocen la venta en transferencias no autorizadas, lo que decimos es que se recuerda que las transferencias no autorizadas no están permitidas, sin embargo, y ese es el otro cambio que hay en el siguiente párrafo, LACNIC procesará y registrará las transferencias de recursos como resultado de fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones, tanto si se trata de ISPs como de usuarios finales. Ese es el cambio más importante que se está haciendo en el texto. A lo largo de la discusión de esta propuesta surgió una cuestión que era qué documentación se tenía que pedir. Si queremos que estas transferencias se puedan hacer no solamente dentro de la región, sino también con otras regiones, creemos que es importante que en lugar de limitar la documentación a la que ya existía en el manual, LACNIC tenga cierta discrecionalidad para también, en el caso de otras regiones, ver si se necesita más documentación. ¿Por qué no podemos poner documentación concreta adicional a pedir? Porque no lo sabemos. Esto puede depender de qué región a qué región vaya a ser la transferencia y creemos que en eso se debe de confiar en la operacionalidad y el criterio de LACNIC para determinar qué documentación adicional pueden pedir o en lugar de la documentación que se pide actualmente, qué documentación alternativa se debe de pedir. Y hemos añadido un párrafo nuevo que creemos que protege, digamos, de alguna manera la mala fe o la posible mala fe de estas transferencias de la siguiente forma. Si yo tengo dos empresas que se fusionan y al fusionarse ya no necesitan todos los recursos que antes tenían por separados, lo que estamos diciendo es que se puede verificar la justificación de la necesidad tras esa transferencia, con lo cual podrían sobrar ciertos recursos que podrían devolver o podrían transferir a otras compañías en función de la política de transferencia. Esos recursos ya no estarían acogidos en el sentido de ser parte de la política de fusiones y adquisiciones, sino que si los quieren transferir en lugar de retornarlos, lógicamente ya tienen que cumplir las condiciones específicas de transferencias. Y eso sería básicamente todo. Una cosa importante es que si no tenemos una política de transferencias bajo nuestro criterio, y esto lo hemos llegado a conversar con el staff legal de LACNIC, podría darse la situación, no es necesariamente una certeza, pero podría darse la situación que una empresa que compra otra si no existiera esta política y LACNIC no aceptara el registro correcto del cambio, pudiera ir a un juzgado a decir oiga, que yo he comprado esta empresa, por tanto he comprado los derechos de membresía y por tanto los derechos que a su vez me concede de uso de los recursos esa membresía. Por favor, dígale a LACNIC que registre correctamente el cambio de la empresa. Insisto, los juzgados no son ciencia cierta, no sabemos lo que ocurriría, pero es bastante lógico pensar que pudieran darle la razón, con lo cual no tener este tipo de propuesta puede significar costes legales en el caso de que haya una transferencia de este tipo que no queramos reconocer. Existen políticas similares en otras regiones, tanto en ARIN como en RIPE, con diferentes niveles de apertura. En APNIC también tengo una propuesta similar, básicamente para aclarar si se trata solamente de intrarrir o interrir, porque el texto no lo deja claro. Y bueno, eso sería todo. ¿Janina? Bueno, gracias Jordi. Ahora invitamos a Janina por parte del staff para dar el análisis de impacto de esta propuesta. Buenos días a todos. De nuevo mi nombre es Janina Penske, coordinadora de políticas y capacitaciones, y les voy a hacer un resumen del análisis de impacto. Estas propuestas en verdad son tres, una que tiene que ver con IPD4, una con IPD6 y una con ASN, pero modifican secciones en el manual de cada uno de estos recursos, pero modifican lo mismo. Por eso se los hago en conjunto. La aplicación sería, bueno, obviamente para casos de fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Bueno, tanto para cada uno de esos recursos en forma correspondiente. Y bueno, en cuanto a comentarios, en primer lugar se cambia el título que antes decía uniones, adquisiciones o venta, y ahora cambia a fusiones, adquisiciones, reorganizaciones o reubicaciones para ampliar más casos. En segundo lugar, agrega la parte esa de justificar que vamos a seguir utilizando esos recursos y en el caso de que no los van a utilizar, se pueden retornar. Y a nivel de implementación, en verdad no hay cambios. Hoy en día, si hay una fusión de alguna empresa, la ACNIC lo que hace es, se pasan todos los recursos, porque obviamente una empresa cuando se fusiona no empieza a utilizar solo los recursos IPD4. Entonces, a nivel de implementación, en verdad no habría cambios. Sí quedaría más prolijo en el manual, porque actualmente solamente está en la sección de IPD4. Entonces, cada una de estas propuestas lo agregaría en su respectiva sección. Y en cuanto a la versión 1, aparecía antes una parte que decía que eran inter-REAR, también en esta nueva versión se saca. La ACNIC interpreta que estas fusiones, adquisiciones, reorganizaciones o reubicaciones no estarían entonces permitidas entre otras regiones, debido a que fue sacada la versión anterior. Y en cuanto a situaciones en otros REARs, por ejemplo, RIP no reconoce el término inter-REAR merger. Entonces, igual ellos aceptan todo tipo de transferencias, siempre que cumplan con las políticas de transferencias. APENIC no permite transferencias de inter-REAR por esto. Hay una propuesta similar en discusión. En ARIN las políticas no serían compatibles, ya que tienen una política de transferencias recíproca. Y en AFRINIC tampoco tiene una política de estos. Gracias. Gracias, Janina. No, no. A ver, por las dudas. Bueno, no se me da positiva por las dudas. No sé si dije que en RIP había una propuesta en discusión. No. Yo lo que dije es que estaría aceptada. A ver. RIP, ah, sí. No, no es correcto. Hay una propuesta en discusión. Disculpen. Solamente sí que aceptaría las transferencias. Gracias. Bueno, gracias. Ahora invitamos a la comunidad a hacer preguntas, a compartir dudas, a hacer comentarios. Le recordamos que la sesión está siendo traducida y transcripta en vivo. También invitamos a toda la gente que está en el webcasting a que haga preguntas y alguien aquí las realizará al micrófono. Respecto del análisis de impacto, yo tengo dos comentarios. Adelante. El primero de ellos es que cuando nosotros empezamos a trabajar en estas propuestas, precisamente proponíamos una sección nueva del manual para transferencias. Entonces, se nos indicó en la versión uno, creo que fue el primer análisis de impacto que quedaría mejor que modificásemos eso en la parte de IPv4. ¿Qué ocurre? Que efectivamente al hacerlo para IPv4, para IPv6 y para SN queda mejor una parte específica del manual. Nosotros entendemos que si alcanza consenso la propuesta que vimos ayer y cualquiera de las que veamos hoy, dado que es un cambio editorial, eso se podría hacer directamente por el staff. Es decir, no importaría que en lugar de modificarse el mismo texto en la sección de IPv4, el mismo texto en la de IPv6 y en la de SN, si fuera el caso, hubiera un apartado nuevo del manual específico de transferencias. Que entiendo que esto es parte del comentario del análisis de impacto. Insisto que es un cambio puramente editorial. Es decir, que dónde está el texto creo que queda un poco igual y que efectivamente quedaría mucho mejor, como propusimos nosotros al principio, una sección específica que por ejemplo es como está en ARIN, en RIPE y en APNIC, de hecho. El otro comentario es que efectivamente respecto de la versión uno, hemos eliminado el término interrir y la razón es muy sencilla. Nosotros creemos que tanto en la política que ya existe como en las que se presentaron ayer, si alcanzan consenso, en realidad, y de nuevo es un cambio editorial, no hace falta poner interrir y intrarrir porque son para todos los casos. Es decir, en castellano, cuando no mencionas un caso específico estás cubriendo todos los casos y de hecho así está, si no me equivoco, tanto en APNIC como en ARIN. Entonces, de nuevo, es un cambio editorial, pero lo que sí que queremos explicitar es que nosotros nos estamos refiriendo tanto a interrir como a intrarrir, entre otras cosas porque no tendría sentido que pasase el consenso, la política de ayer y luego la de mergers y adquisiciones lo restringiéramos. No sería lógico. Gracias, Jordi. Que para que no haya dudas es ambos casos. Gracias. No sé quién estaba primero. Wesley. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Solamente una consulta. ¿Podrías presentarte? Ay, gracias. Iván Pernet, de Claro, Colombia. Buenos días. Una consulta. El criterio con los cuales se acepta la justificación, ¿cuál es o cuáles son los criterios? Perdona un momentito, perdona un momentito, es que no se oye desde aquí nada. A ver cómo va esto. A ver cómo va esto. ¿Qué es el canal uno? El cero. El cero. Tarda, tarda, tarda. Poner cero y tarda. Sí. A ver, si puede repetir, por favor. Claro, buenos días. Iván Pernet, de Claro, Colombia. No se oye nada. Intento escucharte desde aquí porque no se oye nada. Ok. ¿Ahí me escuchas? Es muy sencilla la pregunta. ¿Cuáles son los criterios o el criterio para aceptar la justificación de la solicitud de adquisición o de fusión para mantener los recursos? ¿Cuáles son los criterios para…? Para aceptar la justificación con la cual se presenta la adquisición de los recursos. ¿Dices para justificar la necesidad de los recursos? Sí, ¿cuáles son los criterios de aceptación? ¿De la necesidad de los recursos o de la propia fusión? Si yo hago una justificación, ¿cuáles son los criterios con los cuales ustedes aceptan esa justificación? Los documentos legales están… Los criterios con los cuales ustedes aceptan esta justificación. Si yo presento esa justificación, ustedes… Pero te vuelvo a preguntar, hay dos partes a justificar. Uno es justificar la fusión y dos es justificar la necesidad de los recursos. Justificar la necesidad de los recursos. Por las políticas que ya existen. Nosotros eso no lo cambiamos. Ok, gracias. Wesley Cogé ayer, Paraguay. En el caso de transferencia me puse en duda en un tema que es respecto a la verificación de uso para la devolución de los recursos que posiblemente no van a ser utilizados. ¿Será que esta verificación, por ejemplo, no generaría una renumeración de la empresa que probablemente se fusionó y que se tendrá que transferir los recursos? Sí, pero tarda. Yo creo que eso es caso a caso. Habrá casos que sí y habrá casos que no. Y además puede depender de la fase de la fusión. Es común cuando se produce una fusión de dos empresas que al principio no mezclen las redes. Pero quizás al cabo de un tiempo sí que se mezclan las redes y en algunos casos se genera una renumeración. Podría ocurrir que en lugar de generar una renumeración anunciaran un bloque que antes se anunciara como único como dos bloques para permitir devolver una parte del bloque grande, digamos. Bajo mi punto de vista es muy difícil y no deberíamos poner la palabra renumeración ni obligar a la renumeración, sino que dejar a criterio del staff que en el caso de que sobren recursos, si lo que sobra es muy poco, déjalo ahí. Creo que no merece la pena hacer el esfuerzo, pero si realmente la empresa al fusionarse ha decrecido o se ha encogido, por decirlo de una manera increíble, evidentemente ahí sí que tienen que hacer un esfuerzo. A mí me encanta muchísimo este tema de la devolución de los recursos que sobran, pero es un tema que hay que demasiado importar si hay realmente este trabajo grande de renumeración de la empresa que es fusionada. En realidad, fíjate que lo que estás comentando no es un tema solamente del caso de transferencias. Esto puede darse también sin que haya una fusión de una empresa, una empresa que pierde negocio y le van a sobrar recursos. Es decir, que esto es algo, digamos, a un nivel mucho más alto en el manual de políticas. Ricardo, un comentario acerca de lo que comentaste hace poco, de que esa política es lo mismo que la otra de transferencias inter-RIR, no es la misma cosa. La política para transferencias inter-RIR surgió para atender una necesidad de direcciones IPv4. Hay una sobra de direcciones de IPv4 que no se usan y se creó políticas, y eso pasó en todos los RIFs, para que las direcciones IPv4 sin uso puedan ser transferidas a las organizaciones que tienen necesidad. Esa política para tratar otro caso, tratar casos de empresas que se fusionan, una compra a otra, empresas que se fusionan, que son los recursos que están en uso. Entonces, no está correcta la afirmación de que son la misma cosa. Y estoy de acuerdo con la interpretación de la CNIC en ese punto, que esas políticas que presentaste no tratan de transferencias inter-RIR. A ver, quizás dije que son iguales, quiero decir que al fin y al cabo son transferencias también. No sé si la palabra correcta es que son iguales, pero lo que quiero decir es que están dentro de las consideraciones del manual haciendo una referencia a las transferencias cuando en realidad son un tipo de transferencias, o podríamos entender que es un tipo de transferencia específicamente para casos de fusiones y adquisiciones. Creo que estamos de acuerdo, lo que pasa es que lo estamos diciendo de forma diferente. Respecto del intra-inter, me remito a manuales de políticas de otras regiones que consideran ambos casos y no tienen la palabra inter ni intra y además me refiero a algo tan sencillo que todos conocemos cómo es el lenguaje. En el lenguaje, incluso en lenguaje legal, cuando no especificas quiere decir que es amplio, que contempla todos los casos. Si quieres contemplar solo un caso, dirías específicamente qué caso quieres contemplar. Eso es lenguaje, ya no es tecnología, no es otra cosa. ¿Puedo? Sí, hay indicaciones. Si lees el manual, hay una transferencia de recursos IPv4 sin uso y ahí se indica que se permite la transferencia inter-RIR. En todos los RIRs hay una política específica para ese caso y hay una política específica para casos de compras y ventas. O sea, hay diferenciación. Bien, gracias. ¿Hay algún otro comentario? Nicolás, de Uruguay. Jordi, yo estaba escuchando esta última parte y comparto un poco con Ricardo la visión de no mezclar esta política con el tema de transferencias inter-RIR o intra-RIR. Porque además si hay una adquisición de una compañía local de la región por una compañía que no es de la región, supongo que son muy pocos los casos en los cuales se lleva la compañía para el otro lado y se lleva todos los recursos y los empieza a usar afuera, digamos, lo que implicaría una especie de transferencia inter-RIR, digamos, y ni siquiera porque podría seguir registrado acá y usarlos afuera, o sea que no habría transferencia, en realidad seguiría siendo una adquisición local. Entonces no las mezclaría, no metería el lenguaje ese porque además puede mezclar un poco a todos y hacer ser negativo para esta política. Yo estoy de acuerdo con esta política, pero no mezclaría el tema de transferencias con el tema de funciones de adquisiciones, digamos. Es decir, que de algún modo mi explicación lo está haciendo más complejo, pero el texto está de acuerdo con ello. Sí, la estás mareando, pero en mi opinión, como está escrita, está clara, digamos, se trata de fusiones de adquisiciones y acá no estamos hablando de transferencias intra o inter, eso está en otras políticas, como decía Ricardo. Y lo otro es una corrección, es un tema semántico, como está escrito, digamos, donde mencionas los ejemplos de cosas que podrían solicitar para comprobar la fusión a la adquisición. Creo que en el segundo, dice recurso o direcciones o algo así, está medio mal redactado, pero es una corrección. Bueno, pero entiendo que eso lo podemos corregir si alcanza consenso porque es una cuestión semántica. Exacto. Sí, hola, buenos días. Tenemos un comentario, en este caso de Fernando Frediani de Brasil, queremos transmitirlo. Dice Fernando que la posible devolución de recursos es siempre mucho más importante que la posibilidad de renumeración, ¿o no? Bueno, como he dicho antes, yo creo que esto hay que dejarlo a criterio de la CNIC, es decir, entrar en el detalle y contemplar todos los casos sería imposible. Yo creo que la CNIC tiene que ver en el caso de una fusión en la que sobren muchos recursos y muchos, no estoy diciendo ni siquiera un porcentaje, creo que ya tuvimos un intento de cambio de una política similar, creo que por parte de Ricardo, que intentamos buscar un porcentaje y no alcanza consenso. Yo creo que ponernos a determinar algo que es más fácil que determine el staff a la vista de documentación, implicaría que pudiera no alcanzar consenso por ese detalle. Entonces, prefiero no hacerlo cuando confío en que el staff lo va a hacer correctamente. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Ahora vamos a pasar a medir la temperatura de la sala. Recuerden, esto no es una instancia de votación. Les voy a pedir, por favor, que alcen la mano las personas que están de acuerdo con la política LAC 2019-2 versión 2 y PB4 fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Ahora les pedimos, por favor, alcen la mano las personas que están en contra de la propuesta LAC 2019-2 versión 2 y PB4 fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Bueno, esta propuesta está todavía en la etapa de discusión inicial. Va a cumplir las ocho semanas recién el día 3 de junio y tenemos hasta dos semanas después, o sea, el 17 de junio para poder definir si alcanzó consenso o no. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Gracias. Gracias. La siguiente. La siguiente es LAC 2019-3.